Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces El pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse a adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que Tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Levanta tus manos El Espíritu de Dios Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Cantamos a una sola voz Santo Se escucha Se escucha Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles de un héroe Cantamos a una sola voz Santo 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta Y el cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha Oh 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 Solo dale ese plazo, señor Oh, man Redimido Baraka Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad Mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad Guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú que refrenas mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas De esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo El gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad Por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame Dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame Pues solo tú con veces De lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora, en este momento en seguida Quiero que el mundo te vea Y te escuche Y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo Y que vean a Jesús A través de mi vida Amén Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo, lléname Derrama tu gloria sobre mí En tu lugar consolador Consolador Abrázame Abrázame Quebrántame Envuélveme Espíritu Santo, lléname 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 Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo Quiero ser pura sal Oh perfecto e inigualable Dios Amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh perfecto e inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Tú eres el Rey, soberano Rey Levantamos alabanza, solo a ti, Rey Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza 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 Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Él Tú eres Él Hoy me tomamos tu dolor Digno de gloria, digno de gloria Hoy me tomamos tu dolor Hoy me tomamos tu dolor Hoy me tomamos tu dolor Digno de gloria, digno de gloria Digno de gloria, digno de gloria Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Sé, sé, sé Sé Levantamos Olor para el río De mi trono Como esa adoración Solo a ti Solo a ti de hermoso Solo a ti Grito de júbilo Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies Vamos brincando ahí A danzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustienta Eres Dios Eres quien resucitó A danzar Grito de vittoria ¡Vamos! 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 Levanta tus manos Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran Es el gran Yo soy Muriel A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar 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 De su presencia Su amor es quien no lo sustienta Él es Dios Él es quien resucitó Avanzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó Avanzar 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 Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionados por Cristo que aman su gloria Que buscan su acción Que no van a cambiar Y su meta es el radical No están de acuerdo con nadie en el mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos no importa quien hable porque somos radicales Que nos digan que loco están Sus acciones son anormal Si ves que brincamos Si ves que saltamos Que somos Recibidos Saltando, gozando, vamos celebrando El que resucitó El que resucitó se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza Que celebre y con júbilo danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor lo que celebramos Somos uno Somos un pueblo y juntos Vamos a danzar Delante de su presencia Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó A danzar Delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar A danzar A danzar Grito de júbilo Amén Estás contigo Amén Doy Hay alguien que todavia pueda acosarse en esa noche Mi ambas Cuando siento desmayer en mi amare El sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están si en tu vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo ya no hace frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar el sol se ha grido Los amigos se dispersan y no están si en tu vacío Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo Me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tú eres mi refugio, tú mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo ya no hay motivos Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo Si estás conmigo libre soy No habrá más llanto ni dolor Tú y yo soy Tú y yo soy Porque tú soy Porque tú soy Si estoy contigo es porque tú Tú eres mi amante Es mi sol Tú y yo Si estoy contigo es Ya no hay motivos Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo Ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no están si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo Si estoy contigo Ya no hay más de frío Si estoy contigo Aleluya Salvo soy Mi alegría está en tu amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Y mucho adoraré Porque un libre soy en ti Y eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Libre soy Libre soy ¿Cuánto soy libre? Me hiciste libre Yo puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Yo puedo gritar Que libre soy Oh, 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 oh Te saltaré, de día y noche adoraré Porque libre soy en ti, eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas, en su nombre he vencido Libre soy, todo el que sea libre hoy Libre soy Libre soy, todo el que sea libre hoy Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar Libre soy Me hiciste libre, yo puedo danzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre, yo puedo gritar Libre soy Libre soy Libre, libre, libre Soy libre Cuántos son libres Cuántos son libres Las cadenas fueron rotas En su nombre Yo he vencido Libre soy Cuántos son libres Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Me hiciste libre Hoy puedo danzar Me hiciste libre Por tu gran amor Me hiciste libre Hoy puedo gritar Que libre soy Soy libre Yeah Yo Si Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wow, wow, wow Justi selv continued ¡Vamos, levanta con la mano! Espíritu Santo, eres bienvenido Espíritu de Dios, llena todo este lugar Desciende una vez más Espíritu de Dios, llena todo este lugar Desciende una vez más Con poder, con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Espíritu de Dios, llena todo este lugar Desciende una vez más ¡Vamos! Espíritu de Dios, llena todo este lugar Desciende una vez más Con poder, con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Te llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Con poder, con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Te llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Que espectá Aires Sobrenaturales Quiero verte En este lugar Voy a haciendo otra vez Lenguas celestiales Esobrenaturales Quiero dir la gente Sobrenaturales Estáache Quiero venir la gente ribuir la gente Desciende una vez más Tu llena este lugar Con poder Desciende una vez más Y llena ese lugar Te alejamos Quiero verte danzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Quiero verte danzar Quiero oír la gente hablar Lenguas celestiales Con poder Vamos, depáralo Desciende Llena Con poder Te alejamos Desciende Levanta, levanta, levanta Esciende Salud! Espíritu Santo, eres bienvenido Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó, te seleccionó, te miró Te dio por profeta a las naciones A quién podré engañar Cómo podré esconder La falta que me haces, Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder La falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado ¿Esperas por mí? ¿Esperas por mí? Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Estoy tu Dios Porque tú me has ganado Tú me llamaste, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Me rescataste, aquí estoy Toma mi corazón Tú me llamaste, aquí estoy Tú me elegiste, aquí estoy Te rescataste, aquí estoy Porque su amor es grandioso y me perseguirá Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí 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 Perdóname 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 Hoy quiero que levante la mano Todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios Que diga como dice esta canción Ya no puedo correr más Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repita conmigo Señor Jesús Señor Jesús Fuiste tú Fuiste tú Que me llamó Fuiste tú Que me eligió Y sé Que tienes planes Que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Perdóname 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 Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? 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 Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, enche este lugar Cuántos quieren la gloria de Dios Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Llanes este lugar Cuando tu gloria Cuando tu gloria resciende un lugar Toda tarde y que ahora Resucita los muertos Y sanos y enfermos Vemos de un poder Queremos de ti Espíritu Santo Y volvemos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Vamos, dile Este es el lugar Ven, transforma-me Quebrantame, restaurame Vivificame, libertame Envuelveme Reposa sobre mi Quando o Espíritu Santo Se nebora sobre ti Milagres acontecem Impossíveis acontecem É ser o meu Senhor, o Espírito Santo Sejam Seus Vem, ven, ven, ven Espíritu Santo Vem, ven, ven Vem, ven É que não posso viver Se tua precisa Eu te precisar Eu te preciso, Senhor Eu te preciso, Senhor Transforma-me Confio em ti Vem, ven, ven Vem, ven Vem, ven Espíritu Santo Vem, ven Vem, ven Espíritu Santo Vem, ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Vem, ven, ven Espíritu Santo 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 Fuego a tu Espíritu Santo ¿Por qué crees que tiene que darle libertad? Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Él sí es sin lugar No es porque He esperado por ti Con mi corazón Están llenos Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven 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 ¡Sian cielos del Espíritu Santo! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Sian cielos del Espíritu Santo! ¡Sian cielos del Espíritu Santo! ¡Sian cielos del Espíritu Santo! Dale ese aplauso al Espíritu Santo en esa noche Dáselo con fuerza Dáselo con fuerza Dáselo con fuerza ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios Obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien que cree Que el mejor escultor es de los escultores Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te vuelves en mi cama Y en mi tempestad Te siento en el silencio De mi intimidad Tu viento Hoy sopla Transforma Miser Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Espíritu Santo Vivir en tu verdad Vivir en tu verdad Habitar en tu casa Contemplar tu santidad Que el río de tu bendición Venga a saciar Venga a saciar este sediento corazón Tu viento Con sopla Con sopla Transforma Espíritu Santo Vivifícame Vivifícame Abrázame Abrázame Diríjeme Háblame Satura este lugar Con tu esencia Ese perfume Ese perfume De magnificencia No hay nada más hermoso Tan maravilloso Como sentir tu presencia Eres mi fuerza Y mi guía Te anhelo tanto Eres la vida Que le da vida A mi canto Me das la paz En medio del quebranto Te necesito Espíritu Santo Obre en mí Obre en mí Espíritu Santo Obre en mí Obre en mí Obre en mí Espíritu Santo Obre en mí Y ahora Obre en mí Obra en mí, Espíritu Santo Obra en mí, Obra en mí Obra en mí, Espíritu Santo Obra en mí, Obra en mí Obra en mí, Espíritu Santo Obra en mí, Obra en mí Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Te necesito, Espíritu Santo Obra en mí, Obra en mí Que Espíritu Santo Obra en mí Te estás paseando, te estás obrando Todas nuestras vidas las estás tocando Chequina, la chequina Tu presencia se siente es la chequina Gracias Señor que te estás glorificando Nuestros corazones los estás tocando Señor, dependemos de Ti Señor, dependemos de Ti Te queremos glorificar Que Tu presencia descienda en este lugar Señor, derrama de Tus dones Toca nuestros corazones No queremos salir como llegamos No nos vamos a ir como llegamos Es por eso que te glorificamos Espíritu Santo, la gloria te damos Sopla en mí Espíritu Santo Obra Enfernoce en mí Tu sabes mejor Tu sabes mejor Obra en mí Tu oces Espíritu Santo Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Venme aquí Espíritu Santo En mí En mí Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Haz una obra valiosa Quebrándonos Termina lo que has comenzado Transformanos Tú de mí Estamos dispuestos Tú de mí Estamos dispuestos Cámbianos 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 Tú obras perfecta Tú obras perfecta Espíritu Santo Obra en mí Espíritu Onde está su espíritu Allí hay libertad Espíritu Santo Bárbara en mí Espíritu Santo Quebrándonos Gracias Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú Dile, ven saciame Ven saciame, nos queremos más, inunda todo este lugar de ti Quiero escuchar a una generación apasionada que grite Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar No pararemos, no pararemos de buscar nuestra mayor necesidad, eres tú Ven saciame, nos queremos más Ven saciame, nos queremos más, inunda todo este lugar de ti Solo los apasionados levanten sus manos, que se escuche su voz en el cielo Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos cumpla, adoraremos Hasta que tu gloria nos sumamos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver, sí, hasta ver Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta que tu gloria nos consuma Amaremos Vamos, declaramos Hasta que tu gloria nos consuma Nos consuma no pagaremos Hasta ver, hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria al cielo Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Cielo, cielo Aleluya No pararemos No pararemos Diré al que está a tu lado No pararemos Mi mayor necesidad es Mi mayor necesidad es No pararemos No pararemos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Eh, dale ese aplauso Están listos para regresar a la casa del Padre Vamos, levántate Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas Tú me llamas Y me dices Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice Que tu hijo soy 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 ¿Sabes? Esta generación Hoy corre A los brazos del padre Sin vergüenza Sin tristeza Porque en Dios Aunque hayamos estado sucio Él nos restaura Todos los jóvenes que están aquí Tenemos una historia que contar Pero hoy Ya no tenemos Vergüenza Ni tristeza Porque hoy nos levantamos Y gritamos Que tu hijo soy Que tu hijo Él a mí me sanó Y mi vida cambió Mi alma levantó Y me justificó Su hijo Su hijo soy Su hijo soy ¡Cámona, cámona, cámona! Dime lo que dice Yo tenía depresión Pero Cristo me salvó ¡Hey! En mi corazón había un gran dolor Pero Dios me liberó ¡Hey! Y su hijo soy ¡Hey! 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 Y su hijo ¡Hey! 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 Vamos a ver a Donnie ¿Qué hizo Dios contigo? Él me salvó Él me salvó ¡Hey! Él me salvó Él me salvó ¡Hey! A mi hermano Él lo sanó ¡Hey! Él lo sanó ¡Hey! Él lo sanó Y Su Hijo Soy Bueno, venimos de vuelta, espérate Y Su Hijo Soy Escucha Escucha Estaba en tiniebla Yo estaba en tiniebla Pero el temor La ansiedad Él lo hizo afuera Que Su Hijo Soy Como sé Que Su Hijo Soy A ver, a ver, a ver Aquí tiene que haber alguien Que pueda contar lo que Dios ha hecho en su vida Alguien que levante las manos El robecito de los lentes, ven acá, ven acá Ven acá El de la boina, el de la boina Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Los chicos, los chicos Vengan aquí conmigo Vengan aquí conmigo Lo que Dios va a hacer en nuestra generación Es que va a levantar el tabernáculo caído de David Todos tenemos una historia que contar Es necesario volver a la casa de mi padre Sí Dice Solo Su amor me escuchó Cuando nadie más me escuchaba Solo Su amor me levantó Cuando nadie de mí se acotaba Pero Allí estabas tú mirándome Allí estabas tú mirándome Aunque no merecía nada Tú lo diste todo para rescatarme Aunque mi madre y mi padre me dejen Tú nunca vas a dejarme Aunque yo corra mis pies Tú siempre quieres volver a levantarme Aunque yo corra muy lejos Si me pides de ti Tú siempre estás conmigo ahí Por eso te vengo a decir que Entonces tú tienes una historia que contar Acerca de lo que Dios hizo contigo también Es decir que no soy yo Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Anda cuéntame tu historia Yo Vamos Dice Mira Yeah Yeah Yo no sé Si tú lo sabes Pero yo soy hijo de Dios Él me salvó Y allá lo le dije Adiós Oye mira Yo sé que yo voy a vencer Yo me llamo Chris Y eso se llama fuego y poder Espérate Espérate No me lo pare Que quiero decirte Que Dios no tiene reemplazo Oye Si tú te pierdes Solamente sigues sobre sus pasos Ey El amigo ha salido Yo todo perdido Y Él me encontró Por eso te puedo decir Que yo Subimos 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 Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Dios te llama y te dice Subimos 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 Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza, todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Hoy, hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Hoy, hoy vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Porque él me dice que subigo, soy Que subigo, soy Yo Andá dale ese aplauso y sí Porque sabes qué, no fuiste tú ni tu madre Que decidieron que estuvieras aquí Él te llamó, te seleccionó, te miró Te dio por profeta a las naciones A quién podré engañar Cómo podré esconder La falta que me haces, Dios Por más que hago al bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí A quién podré engañar ¿Cómo podré esconder La falta que me haces, Dios? Por más que hago al bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón Cuántas veces me has llamado Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Jesús Sé que esperas más de mí Porque tú me has llamado Tú me llamaste Aquí estoy Tú me elegiste Aquí estoy Me rescataste Aquí estoy Como mi corazón Tú me llamaste Aquí estoy Tú me elegiste Aquí estoy Me rescataste Aquí estoy Aquí estoy Porque su amor es cariñoso y me perseguirá Perdóname Soy tu amor Soy tu amor Perdóname 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 Señor 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 Quieres más de mí Por más que trato de esconder La falta que me haces Estoy aquí Estoy aquí Perdóname Perdóname Hoy quiero que levante la mano Todo aquel que hoy quiera reconciliancia con Dios Que diga como dice esta canción Ya no puedo correr más Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Repite conmigo Señor Jesús Fuiste tú que me llamó Fuiste tú quien me eligió Y sé que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Perdóname Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname 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 Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Ko.. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios abra en su vida? En ese día ¿Hay alguien cree Que el mejor escultor Es de los escultores Quiere hacer algo especial En nuestras vidas Te vuelves en mi cama Y en mi tempestad Te siento en el silencio De mi intimidad Tu viento Hoy sopla Transforma Obra en mi Obra en mi Espíritu Santo Obra en mi Obra en mi Obra en mi Espíritu Santo Obra en mi Heme aquí Postrado Dispuesto a ser transformado Envuélveme en tu fuego Y consume Todo lo que no sea De tu agrado Quiero vivir en tu verdad Habitar en tu casa Contemplar tu santidad Que el río de tu bendición Venga a saciar Este sediento corazón Tu viento Tu viento Me sopla Transforma Mi ser Obra en mi Obra en mi Obra en mi Espíritu Santo Obra en mi Obra en nosotros Obra en mi Espíritu Santo Sopla, fluye, obra, construye Restaura, vivifícame Abrázame, dirígeme, háblame Satura este lugar con tu esencia Ese perfume de magnificencia No hay nada más hermoso, tan maravilloso Como sentir tu presencia Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres la vida que le da vida a mi canto Me das la paz aún en medio del quebranto Te necesito, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí, obra en mí Te estás paseando, te estás obrando Obre en mí, obra en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí Obre en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí Obre en mí, Espíritu Santo 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 Tu obra es perfecta, Espíritu Santo. ¿Dónde está su Espíritu? Allá hay libertad. ¿Dónde está su Espíritu? Allá hay libertad. Gracias. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Estoy aquí, desesperado por Ti. Con un corazón sediento, que espera beber de Ti. Vuelvo a Sua gloria en ese lugar, toda terra te hay que adorar. Resucita a los muertos y sal a los infernos, pero te lo poder. Vemos de Ti, ensinos de Ti, Espíritu Santo. Envolve-nos em Ti, derrama Tua gloria. Esperamos por Ti. Vem, 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 Espíritu Santo. 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 Cuando Tu gloria, cuando Tu gloria desciende a un lugar Toda tarde y que ahora, resucita a los muertos Y sanos y enfermos, pero de un poder Queremos de Ti, Isus de Ti, Espíritu Santo y volvemos en Ti Derrama Tua gloria, esperamos por Ti Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven el lugar Descóndame, quebrantame, restaurame mais Solo vivificame, libertame, envuelve-me, repusa sobre mí Cuando el Espíritu Santo de Dios se levanta sobre ti Milagres acontecem, impossibles acontecem Sejam, 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 o Espíritu Santo Sejam, sejam Vem, vem, Espíritu Santo Vem, vem, vem Que no expulso me da, se tu apresenta Eu te preciso, Senhor, é de mim Transforma-me, confio em ti Vem, vem, Espíritu Santo Vem, vem, Espíritu Santo Tenha alguém que cante Cante, 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 cante Ven, vem, vem Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Llena, llena, llena Llena, llena ¡Fuego! 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 ¡Hay alguien que esté provocando el fuego! ¡Queremos! ¡Fuego! 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 ¡Fuego con el Espíritu Santo! ¡Aquien cliente que tiene que darle libertad! ¡Ven, ven, 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 Espíritu Santo! ¡Ven, ven, Espíritu Santo! Él sí es sin lugar Él es porque He esperado por ti Con mi corazón мой solo northern Él es vergüenza Él es teniente Él es elevado Estean llenos, estean llenos del Espíritu Santo Te amo, te amo 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 Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado? Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podrá esconder? La falta que me haces, Dios Por más que hago el bien Sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado? Y mil veces te he ignorado Tu amor no se ha cansado Tu amor no se ha cansado Esperas por mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí De aquí me ha levantado De aquí estoy Toma mi corazón Tú me llamas De aquí estoy Tú me decís De aquí estoy Me rescatas De aquí estoy Porque su amor es gran luz y me perseguirá Soy tu rata Perdóname Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí De mí Sé que esperas más de mí Por más que trato de esconder la falta que me haces Estoy aquí Estoy aquí Perdóname 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 Hoy quiero que levante la mano Todo aquel que hoy quiera reconciliarse con Dios Que diga como dice esta canción Ya no puedo correr más Ya no puedo caminar más Si tu presencia no va conmigo Si tu presencia no va conmigo Repita conmigo Señor Jesús Perdóname Fue este tú que me llamó Fuiste tú que me llamó Fuiste tú que me eligió Y sé que tienes planes para mí Grandes cosas para mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Íhíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias por ver el video.